Despacito Que yo soy Tú Tú eres de Alemania Soy el metal Y vas a dejarlo De un mundo en plan Solo cuando pensas Lo sé, se le le puso Ya, ya me estás Todo más Te odono más Todo siempre Te odoro Viviendo y más Eso es que te pongo Lo siento Que no pongo un robo Despacito De horrores De ahora De peor Despacito Deja que te cagas Estás alejito Para que vistes Si no estás conmigo Despacito De horrores De besos Despacito De morres Para reducirlo De rito Ya se desplazó Todo un manuscrito Oh, que de repente Me la supera Que ese es tu ritmo Que en el sillón Me evoca Tus sonidos Favoritos Déjame eso Repasar tu zona De peligro Hasta provocar Tus gritos Que yo voy de tu pellejo Despacito Despacito Quiero despedirte yo Despacito Deja que te quites Que estás aladito Para que te quedes Si tú estás conmigo Despacito De horrores De besos Despacito De morres De tu laberinto Y haces Y haces Por todo un manuscrito Oh, que de repente Los pelos Quieres De tu ritmo Quieres Belleza De boca Tus sonidos Favoritos Déjame eso Repasar Tu zona De peligro Hasta provocar Tus gritos Y yo Que iré Subido Despacito